Dime qué pasó, otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Dime qué pasó, si fui quien falló Sorry por ser yo Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti La estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Y ahora toca un verano sin ti La estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino No, 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 no sin ti, la estoy pasando bien, no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir, pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino, y ahora toca un verano sin ti, la estoy pasando bien, no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir, pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino, y ahora toca un verano. Música 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 Música